¿Jacob? Bienvenida a la reunión, señorita Fran. ¿La maldad de este mundo intentas algo diferente? No consigo nada así. Debería huir y tomarla por sorpresa. ¿De verdad crees que puedes tratarme así? La maldad de este mundo ha debilitado nuestro... ¡No me hagas reír! ¡No me hagas reír! No puedo vencer. Tengo que acercarme por detrás. ¿Intentas algo diferente? ¿De verdad crees que puedes matarme así? Jaina, también creía que podría esconderse. ¿Aún crees que puedes esconderme? ¡Tan cobarde e inepta como tu hermano! ¡Desde! ¡Desde! ¡Ja! ¡Aprendí todos los trucos de tu hermano asesino! ¡Desde! ¡Tos juegos me hacen perder la paciencia! ¡Vamos, hermanita! ¡Únete a Jack! ¡Tan cobarde e inepta como tu hermano! ¡No! ¿Aún crees que puedes esconderme? ¡Oculta en la sombra, señorita Fry! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y si intentas algo diferente? ¿De verdad crees que puedes matarme así? ¡Ja, ja, 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 ja! La maldad de este mundo ha debilitado nuestro credo y seguridad. ¡Tos juegos me hacen perder la paciencia! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Aprendí todos los trucos de tu hermano, asesina! ¡Vamos, hermanita! ¡Únete a Jack! ¡Oculta en la sombra, señorita Froh! ¡No me hagas reír! Pero ya estoy aquí. Irrumpiré toda la maldad y putrefacción de esta ciudad y la arrancaré de raíz. Volveremos a ser puros. Los asesinos se alzarán. El poder será nuestro. ¡Ahora me toca a ti! Jacob está acabando y tú lo tienes que elegir. ¡Tan cobarde e inepta como tu hermano! ¡Vamos, hermanita! ¡Únete a Jack! Tus juegos me hacen perder la paciencia. Jacob también creía que podía esconderse. ¿Te escondes? ¡Ja! ¡Aprendí todos los trucos de tu hermano, asesina! ¿Aún crees que puedes esconderte? ¡Suscríbete al canal! Sé que culpas a Jacob por la muerte de tu madre, pero nada puede justificar los horrores que has cometido. Jacob fue como un padre para ti, Jack. Has traicionado su confianza y has pillado el credo. ¡Monstruo asesina! ¡Estos corderos necesitan el sacrificio! ¡No soy un monstruo! ¡No conseguirás convertirme en un monstruo! ¡No conseguirás convertirme en un monstruo! ¡No! Somos iguales, tú y yo. No, Jack. Eras un asesino, sí. Pero no somos iguales. Y por eso tu recuerdo debe ser borrado para siempre. Ahora descansa en paz, Jack. Tú y tus retorcidos discípulos. ¡Jacob! ¡Señorita Frey! Nada, inspector. ¿Qué diablo sucedió aquí? ¿No sucedió nada? Confía en mí, Jack el Destripador murió. ¡Inspector! Ahora ayúdeme. Nadie debe saber que el Destripador fue un asesino. ¡Inspector! Los reporteros están aquí. Quiero que se vayan ya esos buitres, ¿queda claro? Se acabó, Jacob. Estoy aquí. Salud lehado. ¡Inscríbete al canal! ¡T đăng staat pozornos! La la pulga. La pulga. La pulga. La pulga. La pulga. Perdón lehado. Para la pulga.